En este reporte para Prensa Unidad seguimos en la autopista ve como los manifestantes han tenido que sacar a personas heridas por efectos de la represión de la Guardia Nacional en estos momentos Acá en Prensa Unidad nos encontramos al lado Arriba Ve como los manifestantes van retrocediendo sobre las detonaciones de la Guardia Nacional La Guardia Nacional avanza con las trincetas